Ahora, ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora Hoy pésame en tu boca, y me pésame en tu vida de los suyos Soy ya mucho tiempo que te he pagado, unqui ahora Oh Señor Jesucristo, marchame ahora unqui Oh Miguel ahora unqui, oh, unqui, oh Unqui a tu siervo, unqui a tu siervo, unqui ahora ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, bendito de Dios, que se levanta desde los cielos! ¡Oh, perdón, perdón hacia el enemigo! ¡Los atantes espirituarios! ¡Le prohibimos Satanás! ¡Los alquiles del diablo! ¡Aquiles del enemigo! ¡Le prohibimos ahora! Ahora, pero tú mismo lo verás, ahora, ahora, así unidos para bajar, así todos los hermanos para bajar, ahora levántese que verás, levántese niños, levántese pastores, levántese ahora, y ambos, ahora levántese, levántese ahora, levántese ahora, levántese mi pueblo, el pueblo lo empleará a ustedes, para el pueblo ahora, chiquito y lo quito para salir, o que más, 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 o que más la presencia de Dios presencia de Dios presencia de Dios y para la partida que te mueve para que recibiera la presencia de Dios muchas veces estoy en la cama en todas en todas en todas en todas en todas en todas Luchamos indios, no querían detenirme al líder, querían poderes redondes, pero en el Señor, no querían detenirme al líder, querían poderes redondes, pero en el Señor, no querían detenirme al líder, querían poderes redondes, querían poderes redondes, no querían poderes redondes, querían poderes redondes, querían poderes redondes, Muchos mirados, muchos mirados, suena, 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 suena más, suena más. Muchos mirados, muchas gracias, señor Arenado. ¡Gracias! 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.